El Ayuntamiento de Pihuamo, trabajando para ti en obras y acciones para tu beneficio. Construcción de línea de conducción de agua potable El Naranjito. Adoquinado de calle Morelos. Construcción de red de drenaje Calle Privada Santa Cecilia. Reparación de drenaje en Colonia La Lagunilla. Un gobierno que trabaja por su gente. Ayuntamiento de Pihuamo.